Mi nombre es Oscar Antonio Casanea Sain Blancar, soy licenciado en Bioquímica de la Universidad de La Habana. Desde que me gradué estuve vinculado y trabajando como investigador de cáncer en el Instituto Nacional de Oncología. Hice un entrenamiento en Suiza, en el Instituto Suizo de Bioinformática durante dos años. Me he especializado en análisis y procesamiento de datos de cáncer. Luego de mi expulsión por motivos políticos, en el 2016, tanto del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología como de la Facultad de Biología, donde yo era profesor de inmunología durante 10 años, gratis, porque no percibía salario por impartir inmunología a dos carreras, pues lo que estuve haciendo fue para vivir, entre otras cosas, trabajando en turismo. A mí me expulsan fundamentalmente por yo mantener amistades con activistas y opositores, no por mi actividad propia, porque yo no había, ni pertenecía a ningún movimiento, ni había hecho como tal ninguna acción opositora durante el tiempo que estuve en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. Yo comienzo a realizar actividades con impacto, o sea, como miembro de la sociedad civil cubana, después de mi expulsión del oncológico en el 2016 y de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. Y lo hice simplemente para, de alguna forma, sentirme útil. Comienzo a colaborar con ADN, haciendo fundamentalmente trabajos escritos, artículos de opinión y algún que otro trabajo que sí ha sido, digamos, ya con entrevistas y con videos. Me ha resultado una experiencia, digamos, muy interesante y muy bonita. Desde que comenzó la pandemia de COVID-19 en el mundo, yo estuve monitoreando los valores que se veía, que se estaban reportando de casos positivos en otros países. Entre otras cosas, por mi curiosidad científica, porque soy científico y científico de ciencias biológicas, entonces yo espontáneamente estuve leyendo sobre el tema y buscando datos y fui uno de los que me sumé al reclamo de la sociedad cubana a que Cuba cerrara a tiempo, sobre todo el primero de marzo, que cerrara las fronteras porque ya estaban llegando casos al área. Cuando comienzan a reportarse casos en Cuba, yo comienzo a construir una base de datos con los casos y con toda la información que estaba reportando el Ministerio de Salud Pública sobre los contagiados de COVID-19 en Cuba. Y comienzo a utilizar, digamos, todo ese conocimiento que yo tenía y que no lo estaba utilizando de bioinformática y de la investigación en cáncer y de las habilidades de programación, pues para tanto construir la base de datos como para graficar y analizar los datos. Y así, entre otras cosas, por ejemplo, pude predecir esta segunda ola de hace varios días porque ya estaba viendo que la tendencia era acelerada y que los números de contagios, pues en vez de atenuarse, lo que iban era aumentando. Sí he extrañado mucho, digamos, estar relacionándome, interactuando con el Cremio de Científicos y digamos que ese trabajo en proyectos científicos con el Polo Científico, con el Instituto es algo que me duele, es algo que sufro, que me duele porque a mí me gusta la ciencia porque extraño el debate científico con argumentos y, digamos, el tener la presión de estar actualizado en los temas de investigación una presión que es mayor que ahora que estoy fuera. Sin embargo, he ganado muchas otras cosas, nuevas amistades, por ejemplo, y además de que he ganado nuevas amistades después de esta expulsión, pues me siento más libre tanto de expresarme como de actuar, puesto que antes de mi expulsión las presiones y el miedo precisamente a perder digamos la posibilidad de investigar, hacían que yo me limitara más a la hora de expresarme. Creo que la actividad que realizan los periodistas independientes en Cuba es fundamental porque además creo que son los verdaderos periodistas. los periodistas oficialistas están muy censurados y sus trabajos tienen grandísimos sesgos porque están totalmente parcializados a favor del régimen cubano. Como la gente del campo, lo malo es que sin agua y sin ventilador acabaremos pegajosos y sudados como en un maratón.